Apoyé en la trama de la celosía Miraba encenderse la noche de mayo A clave el día en ardo el aire me olía Cuando tú a mi puerta paraste el caballo Serrana me das candela y yo te dije a la cien Ven y tómalas en mis labios De tu juego te daré Dejaste el caballo, ilúmbrate a ti Y fueron dos tardes, luteros de mayo Tus ojos para mí Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el griego verde Y al verde, verde limón Ojos verdes, verdes con brillo de patas Que se han clavadito en mi corazón Pa' mi día me soles, luceras y luna No hay más que unos ojos que en mi vida son Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el griego verde Y al verde, verde limón Vi frente a tus ojos de espunta del día Y solo más te diste que nunca la vela Cuando te marchiabas mi boca tenía Un sabor amargo, amenta y canela Serrana, serrana para un vestido Yo te voy a regalar Y yo te dije que estás cumplido No me tienes que terminar Subiste al caballo Después de mí Y nunca otra noche más bueno de mayo He vuelto a vivir Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el griego verde Y al verde, verde limón Ojos verdes, verdes con brillo de patas Que se han clavadito en mi corazón Pa' mi día me soles, luceras y luna No hay más que unos ojos que en mi vida son Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el griego verde Y al verde, verde limón